Llegaste Llegaste y mi cuerpo estaba frío, encadenado al vacío Sin nadie a quien amar, llorando a solas, amorecidos Llegaste tú, llegaste tú Como la brisa matinal, como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme, llegaste tú Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Gritando al viento, tu canción de amor Llegaste tú Llegaste y renace la esperanza La inquietud ya no me alcanza, si tú llegaste a mí Como el milagro de un nuevo día Llegaste tú, llegaste tú Como la brisa matinal, como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme, llegaste tú Llenando el tiempo de color, con tus mejillas como flor Gritando al viento, gritando al viento, tu canción de amor Llegaste tú Como la brisa matinal, como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme, llegaste tú 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 Tens